...asambleísta Vicente Tallano. Gracias, señor presidente. Buenos días a los compañeros y compañeras asambleístas. Este es un tema del que hemos hablado mucho, del que se ha venido hablando mucho en el Ecuador, desde la época de la Asamblea Constituyente, en donde nosotros debatimos mucho, fundamentalmente, el concepto de autonomía. Y lo hacíamos respaldados por la población de varias provincias del Ecuador. Provincias como la de Manaví, provincias como la del Oro, provincias como la del Guayas, hicieron sendos plebiscitos con el pronunciamiento unánime y mayoritario de sus poblaciones, diciéndole a los gobiernos centrales de aquella época y diciéndole al país, queremos que en el Ecuador existan verdaderos gobiernos autónomos descentralizados. Yo diría que la Constitución de Montecristi, en su artículo 283, hace una definición bastante clara, con su venia la voy a leer, en el artículo 238, y dice, los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, ¿qué es la autonomía política? No es otra cosa que el poder de decisión. Yo tomo la decisión como provincia en los asuntos de mi provincia o de mi cantón. Tendrán también autonomía administrativa, ¿qué es la autonomía administrativa? Es la facultad de ejecutar lo que la autonomía política le permitió decidir. Y dice, y continúa el artículo 238, que tendrán también autonomía financiera. Esto no significa otra cosa que tener rentas justas y equitativas. Yo, en lo personal, estoy plenamente de acuerdo con que todas las provincias del Ecuador, antes 22 y 24, cuenten oportunamente con esa aclarada y constitucional autonomía política, administrativa y financiera. es verdad, es muy cierto que en el Ecuador parecería ser que hay provincias de primera y de segunda. Es verdad que hay provincias que han sido rezagadas y relegadas históricamente. y es indiscutible que hay que prestarle atención fundamentalmente a las necesidades básicas insatisfechas de esa provincia. Yo leo este código extenso en donde hay un trabajo arduo de varios compañeros asambleístas que merecen nuestro aplauso porque sabemos que inclusive trabajaron en la vacancia legislativa. Y me agrada cuando leo, por ejemplo, el artículo 5 de este código, del COTAD, cuando define la autonomía y dice con su venia la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales previstas en la Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios en sus respectivas circuncricciones territoriales bajo su propia responsabilidad sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la sección del cercenamiento territorial del territorio nacional. Igual el artículo 6 dice ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República. Los artículos que he leído son artículos del COTAT el artículo 5 y 6 de la República. Gracias. Gracias.